Vamos a ver, queremos hacer un array que tenga un número de discos Lo primero que vamos a definir es que os lo piden en todos los ejercicios que tenga un tamaño máximo, que es 200 Entonces vamos a declarar una constante que tenga tamaño 200 ¿Cómo se declara una constante? Y ahora ¿Cómo se declara un array? Vamos a declarar un tipo de dato array del tamaño S ¿Vale? Type def array El tipo de dato que es este disco y el tamaño ¿Ya está? Y le tengo que poner un nombre, ¿no? ¿Pero se lo pone antes de abrir el array? ¿O eso no es el array? No No lleva En este tipo, hay otro tipo de declaración que sí, pero esta no ¿Hay otro tipo de? De declaración de array que sí, pero de este tipo no Pero yo lo doy ahora Stick Este lista le voy a llamar Voy a hacer una lista de discos ¿Vale? Entonces yo he declarado una lista de discos No, he declarado un tipo de dato Pero yo no tengo ninguna variable de ese tipo Entonces voy a crear una variable de ese tipo Aquí en el programa principal ¿Vale? Y voy a llamar Te lista Y voy a hacer la lista de discos ¿Vale? ¿Cómo accedo a los datos de esa variable? Pues es una lista de estructura Es una lista que va de 0 a 100 De 0 a 99 Y para acceder, por ejemplo, al primer elemento Te pongo lista y el número al que quiero acceder Lista 0 ¿Vale? Y a ese elemento le voy a asignar el disco que yo he metido Que es disco ¿Vale? Entonces ahora mismo en el listo a 0 está el disco que he metido Y cómo accedo a cada uno de los datos de cada elemento del array Pues yo lo tengo que poner El nombre de la variable La posición a la que quiero acceder 0 Y eso accede a una variable de tipo disco Y ya le pongo punto Código Y me saca el código ¿Vale? Esto sería Cout Código Vamos a ver si funciona Entonces Esto sería 3 Pepito Grillo 34 23 ¿Vale? Código 3 ¿Vale? Accedió al código del primer disco Del que está en la posición 0 Eso solo pasa a ver La estructura Del tipo de datos ¿Y ahora qué hago? Dice Realice una función para recuperar toda la información de un disco Sabiendo su código Se trata de recuperar esa información en una variable y no de escribirla Por lo que la función devolverá de alguna forma a esa información Y te dé la información del disco Entonces el rollo de esto De este programa Es que tienes que meter algunos datos Tienes que crear varias Para luego buscarla Entonces hay que buscarla por código ¿Vale? Entonces vamos a crear Dice que esa es una función Pero yo sintiéndolo mucho Voy a hacer void ¿Y la función es la función que lleva retorno? Sí Entonces yo lo que le voy a pasar Es una variable tipo tdisco Y por referencia le va a meter los valores dentro ¿Vale? Y también le tengo que pasar la lista Para que busque dentro de la lista Y el código Que quiero que busque ¿Vale? Y entonces ¿Qué tiene que hacer? Pues tienes que ir del principio al final de la lista Con un for No Porque un for me lo recorre entero Y yo no quiero recorrerla entera Quiero recorrerla hasta que encuentre la que El código que tengo Entonces tengo que ir sacando el código de una por una Hasta que Hasta que la encuentre While código actual Sea distinto De código No Ahora hay que decirle Cuál es el código actual Para empezar Tiene que ser el primero ¿No? Espérate No sé si se hace la con un do O con un while Do Do Lo que sea Entonces lo primero que tiene que hacer Es sacar De la posición en la que está Que vamos a empezar La posición cero De la raíz ¿Qué tiene que hacer? Primero Voy a declarar una variable Código actual Sacar el código actual Que sería De la lista En la posición que lleva ahora mismo El código ¿Vale? Y ahora Si El código que busco Es igual al código actual Entonces lo que tengo que hacer Es imprimir Imprimir el disco que llevo ¿Vale? Imprimir el disco Que sería Lista De la posición actual ¿Vale? Que no Yo tengo que Seguir sumando uno ¿Vale? Hasta que llegue al final Hasta Mientras El código actual Sea distinto de código Cuando lo encuentre Ya está Y si no lo encuentra ¿Qué hacemos? Pues Que saque Por pantalla Es que tengo Tengo que tener en cuenta Que tiene un límite Mientras no lo encuentre O No Y El contador Sea menor Que el Tamaño máximo Y Y Ahora al final ¿Qué hago? Pues Si Si no lo encuentra Si ha llegado al tamaño máximo Si la ha recorrido un terreno Y no lo ha encontrado ¿Qué tiene que hacer? Sacar Pero además Ya voy a aprovechar Que tengo una función Y voy a devolver Una variable booleana ¿Qué va a ser? Si la ha encontrado No la ha encontrado ¿Vale? Entonces si la encuentra Sale aquí Return True La ha encontrado Y si no la encuentra Entonces tengo Un feedback De la función Me dice Si la ha encontrado No la ha encontrado Esto compila Va a compilar Lo que yo quiero que tú hagas Es que te inche de meter datos Por lo menos tres datos Que lo meta en el array Y lo busque Para probar el programa ¿Vale? Cópialo si quieres